Vamos a pecar, hagámoslo bien, porque, y recemos, porque el que reza y peca empata, sí señor. Siguen las cosas buenas, bienvenida Adriana Quiroz junto a nosotros. Hoy día nos trae algo delicioso, que es una gran propuesta para despedir este 2019. Algo muy rico, algo muy sabroso. Adriana, bienvenida, ¿qué tenemos para hoy? Gracias. Bueno, muy buenos días con todos los televidentes. En esta mañana, Hornados y Parrilladas González les va a preparar una, un tradicional salida externa. Muy bien, entonces, vamos a ir viendo los ingredientes, si nos cuenta por favor. Bueno, como ingredientes tenemos para la maceración, ajo, comino, orégano, tomillo, laurel, mostaza, cebolla paiteña y cebolla puerro. Listo entonces, por favor, ya lo vamos a ir nosotros nuevamente, lo vamos a ver también en pantalla también. También ajo, lo importante del ajo, tomillo, orégano, comino, la cebolla blanca, la cebolla colorada, un tanto de mostaza también, el vino blanco y vamos a tener muchísimo sabor. Por favor, ingredientes en pantalla, pernil de cerdo, tomillo, cebolla blanca, mostaza, vino blanco, sal, sal a gusto. Y ya vamos a seguir poniendo el resto de ingredientes. Vamos con la primera parte, mi querida Adriana, en este momento, ponga mucha atención. Vamos al primer paso entonces, mi querida Adriana. ¿Cuánto tiempo debemos marinar esta pierna para que tenga el sabor necesario? Bueno, esta pierna tiene que estar marinada alrededor de ocho horas para que pueda concentrarse en la carne y todos los condimentos. Correcto. Entonces vamos a preparar este famoso adobo. Atención con esto, yo le voy a ir cantando los ingredientes, nomás no se asusten, ¿no? A ver. Tenemos el ajo. Ajo, por favor. Una generosa cantidad de ajo, ¿no? Sí, generosa. Atención, ahí hay un buen puñado de dientes de ajo. Atención, orégano. Orégano, correcto. Comino. Comino, irá tomando nota mi querido amigo ahí en caracteres por si algo se pasó. Orégano, comino, ajo. Tomillo. Tomillo, muy bien. Tenemos cebolla paiteña. Cebolla paiteña, ojo con esto, cebollita colorada, paiteña, preciosa, sensual. Listo. Cebolla blanca. Cebolla blanca. O cebolla puerro. O puerro, ajá. Listo. Un toque de mostaza. Mostaza, por favor. Cebolla colorada, cebolla blanca, tomillo, orégano, comino, ajo. Y ahora, mostaza también. Y ahora. Páprica. Para darle color. Ahí está. Con ganas. Esa es la manera. Vino blanco. Vino blanco, por favor. Correcto. Y procedemos a licuar. Todos los cinco meses. Adelante, entonces, mi querida Adriana. Cuéntenos, ¿desde dónde nos visita Adriana? ¿Cuál es el giro de su negocio? Para que la gente pueda visitarles en Hornados González. Cuéntenos. Yo les visito desde el Valle de los Chillos, Hornados y Parrilladas González. Tenemos variedad de comida típica y por esta temporada preparamos todo lo que concierne a cernil de cerdo, pavos, lechones. Y pues. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Valle de los Chillos, sector El Tingo, a 500 metros de la piscina, vía La Merced. Perfecto, una maravilla, entonces, miren, un buen marinado de esta riquísima pierna para que tome todo ese sabor, porque luego el proceso de horneado es de mucha paciencia, sobre todo para que quede suave, para que quede jugoso. Jugoso. Indudablemente, entonces. Paso uno, listo. Listo los condimentos para poder macerar nuestra pierna de cerdo. Correcto, ahí está, miren, esa maravilla. Bueno, aquí mismo. Esta pierna pesa alrededor de 8 kilos. Previo a eso, tenemos que darles un pequeño corte o incisión para que pueda concentrarse el condimento, ¿ya? Perfecto, para que pueda ingresar todo el condimento. Ingresar todo el condimento. De preferencia, lo dejamos con la misma grasa, con la misma piel, para que al momento de la cocción pueda cocerse en sus propios jugos y tenga mayor suavidad y ser una presa, una presa suave. Indudable. Lo que está haciendo, lo que nos acaba de mencionar ahora Adriana, es algo muy recomendable, ¿no? Así no le gusta el cuero, deje mientras cocina usted y remuévalo después, por último. ¿Por qué? Porque el cuero y la grasita que tiene abajo va a seguir embebiendo al músculo de sabor y de jugosidad. Y de jugosidad. Bien. Condimentamos, ponemos sal al gusto. Correcto. Sal también. Sal. Bien, atención, les recuerdo los ingredientes. Ajo, ojo con esto, ajo, mostaza, tomillo, orégano, comino, cebolla colorada, cebolla blanca, luego vino blanco, ¿verdad? Blanco. También y un poquitito de agua hasta tener este punto que tuvimos. Ajá, un poquito de agua. Es extraordinario. Una generosa cantidad de sal también para que tenga todo ese sabor. Ajá. Perfecto. Listo, ocho horas de marinado y más adelante, o más bien en segundos, esto se va al horno. Más adelante aprenderemos a hacer junto a Adriana una rica salsa de mango y también el arrocito que acompañará a esta deliciosa pierna. De regreso con más de saboreando la mañana, de regreso con más de la cocina, junto a nuestra querida Adriana Kiros, quien nos trajo ese delicioso pernil que fue previamente marinado, condimentado y que hoy ya está en el horno. Porque está junto a listo ya, que está así calentándose rico y sabroso, pero ahora la salsa en manga. Mi querida Adriana, ¿cuáles son los ingredientes para la salsa de mango? Para la salsa de mango tenemos pulpa de mango, quema de leche, miel o azúcar. Perfecto, entonces. Ahora vamos a licuar el mango. Un toquecito de agua o líquido para poder licuar. Correcto. Azúcar al gusto. ¡Azúcar! De esa manera. Y un toquecito de miel, podríamos ponerlo también. Correcto. Lindo. Esto vamos a licuar. Correcto. Ahora se va la licuadora. Ponga mucha atención. Esa es la manera. En instantes, el virus. Ya lo vi por aquí, el virus. Ya lo van a ver, ya van a escuchar. Su música vino desde Ibarra, madrugadito. El virus estará junto a nosotros en instantes. No se lo pierda también con una canción súper pegada. Una vez licuado, llevamos a reducción, a fuego lento, mientras toma consistencia nuestra salsa. Llevamos a reducción. Vamos a agregar un toquecito de crema de leche igualmente. Pero mentirosa. ¡Eres bien bonita! Pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. ¡Eso! ¡Combia! Ahora. Ahora tiene un toque de crema de leche. Reducción lenta. Reducción lenta. Reducción lenta. Reducción lenta. Reducción lenta. Le va a dar grito, le va a dar sabor, le va a aportar algo muy interesante. Ajá. Y la salsa ahí está lista. Solo reducción. Y luego rectificar sabores. Solo reducción, rectificar sabores. Sí. Y en caso de que tengamos que ligar, pues podríamos poner un toquecito de maicena. Pero con la crema de leche es más suficiente. Bonito. Más adelante también el arrocito que nos trajo, que es una de las especialidades. ¿Cuáles son los ingredientes para el arroz mientras dejemos esto? Voy a bajar el nivel de la temperatura. Sí, por favor. Lo vamos a dejar en bajito. Bueno. Ahora. Este plato vamos a servirlo con una ensalada tropical. Ya. Vamos a ver. Venga, Cehuachi. Una ensalada tropical. ¿Qué nomás lleva la ensalada tropical? La ensalada lleva tomate cherry, lechuga, choclicos en conserva, un arroz. Ya. Mango también, perdón, para la ensalada. Ya. Y un arroz navideño con pimientos de colores. Qué lindo, entonces. Eso lo vamos a ver más adelante, mi querido jefe. La salsa en plena reducción, lenta, progresiva y paciente para solamente rectificar el sabor. Ajá. Listo, entonces. Ya, mi querida. Mientras nuestro pernil sigue en el horno, alrededor de ocho a diez horas. Ocho a diez horas. Ojo con eso. Sí. Mucha paciencia para obtener una carne muy suave, muy jugosa, deliciosa y ya lo vamos a probar. Más o menos, por cada kilo de carne, una hora de cocción. Perfecto. Eso es importantísimo. Una hora de cocción. Por cada kilo. Por cada kilo de carne. Ojo con eso, entonces. Alrededor de ocho horas en cocción a medio fuego. Cubierto para que todos se concentren los sabores y luego se dora y ha descubierto. Dicho esto y con esta linda jumbia, hermano. ¡Jumbia! Yo no rompí el adorno de Navidad, jefe. Seguimos con más en la cocina. Fue... Algo pasó. Algo pasó. Mi querida Adriana, volvemos por acá y la gente está preguntando nuevamente si podemos repetir nosotros los ingredientes del adobo, por favor, Adriana. Bueno, los ingredientes para este pernil de cerdo son ajo. Ajo. Tomillo. Tomillo. Orégano. Orégano. Laurel. Laurel. Comino. Comino. Cebolla perla o cebolla colorada. Ok. Puerro o cebolla blanca. Correcto. Mostaza. Mostaza. Y vino blanco. Y vino blanco. Y así marinado de unas ocho o diez horas. Marinamos alrededor de ocho horas. Correcto. Y ahora llegó un pernil que ya está listo y lo puede ver. Pero ahora vamos a seguir con... ¿Con qué vamos ahora, mi querida Adriana? Ahora, bueno, una vez... Igualmente tenemos la salsa de mango elaborada. Claro. Ya, la salsa está lista. Está lista. Ahora vamos a emplatar un pernil igual. Ok. Al igual que el pernil de cerdo que ya está listo. Adelante, por favor, y cuéntenos, mi querida Adriana, el arrocito. ¿Qué nomás lleva? ¿Qué nomás tiene? Bueno, este es un arroz navideño. Ya. Tiene pimientos de colores. Uh-huh. O arroz de silice, que es igual, para poder resaltar en esta temporada. El color rojo, verde, que da naturalidad para esta leche especial. Nuestra ensalada es una ensalada fresca, tropical. Atención con la ensalada, por favor. ¿Qué tiene? Como base una camita de lechuga. Camita de lechuga. Choclito en conserva. Choclito dulce en conserva. Tenemos durazno. Durazno en lata. O sea, el durazno de lata, que es muy rico. Podemos optar por otras frutas, las que te desgusten. Uh-huh. Puede ser manzana, puede ser uva. Uh-huh. Tener texturas, colores, es importante en una ensalada. Y tenemos unos cherries en sí. Tomatito cherry también. Tomate cherry. ¿Qué le da colorete? Ya. Para esto vamos a aderezar. A ver. Un toque de yogur natural. Ya. Con miel. Rico yogur natural con miel. Queda muy, muy, muy delicioso. Realmente. Y ahora sí. Y ahora sí. Lo que estaban esperando ustedes. Vamos, caballeros. Está listo nuestro. Aceite pernil. Está listo nuestro pernil. Listo. Listo nuestro pernil de cerdo. Ya. Vamos a proporcionarlo. Vamos a tratarlo. Se viene un poquito. Perfecto. Mi querido jefe, acá le tenemos un buen trozo de pernil para que pueda disfrutar. Vamos. Así jugosito y delicioso. Así jugosito. Vean ese color. Color. Miren el color, lo jugosito. Claro, hermano, aquí. Lo bueno de esto es que para el de calentado unos sándwiches es una máquina, ¿no? Ajá. Podemos filetearlo para sándwiches de una vez frío y ya podemos filetearlo tranquilamente. Qué delicia. Miren eso. ¿Qué emplatamos? Vean esta maravilla. Nada más. Yo voy a probar esta puntita, oiga, porque como que me vino un poco mal el corte de esta, entonces voy a tener que probar. Muy bien. Y tenemos nuestro pernil de cerdo. Realmente. Correcto. Y ahora viene la salsa de mango. La salsa de mango. Atención. Y ahora viene la salsa. Está, oiga, qué delicioso. Venga, don Matejito. Esto. Háble que yo voy a comer, mi hija. Aquí viendo a despedir, aquí viendo a despedir 2019, se ve delicioso esta receta, muy rica. Y no, no lo puedo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos volvemos. Estaba aquí acompañándonos. Fernando, déjame, mi hija. Seguimos por acá, mi querida Adriana. Vamos a recordar cuál fue, cómo fue el proceso para obtener esta deliciosa salsa de mango. Por favor, Adriana. Bueno, para la elaboración de la salsa de mango, tenemos pulpa de mango. Lo vamos a licuar con un toquecito de agua o leche. Correcto. Y lo vamos a llevar a reducción. Lo vamos a ligar con crema de leche para dar brillosidad, textura a la salsa. Correcto. Y un toque de azúcar o miel para algún. Correcto. E ir rectificando de esa manera. También vamos a repetir el adobo. La gente está muy pendiente de qué es lo que se utilizó para adobar esta deliciosa pierna. Los ingredientes son dos puntos aparte. Ajo. Ajo. Tenemos cebolla perla. Cebolla. Cebolla colorada. Cebolla paiteña. Cebolla paiteña. Mostaza. Mostaza. Tomino. Orégano. Tomillo. Vino blanco. Ya. Y pátrica para dar color. Correcto. Salas. Gustos. Salas de gusto, perdón. Y eso durante ocho horas, ¿verdad? Ocho horas macera. Lindo. Vamos al horno. Cubrimos con papel aluminio para que se pueda concentrar el calor y se cocinen sus propios cubos. Correcto. Y al final. Al final, después de ocho a diez horas, tenemos este delicioso pernil. Ah, el último doradito delicioso. Y no se olviden que pueden visitar a Adriana. ¿Dónde? Los esperamos que nos visiten. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos, el sector El Tingo, Vía La Merced, hornados y parrilladas mozanas. Listo, entonces. Y la propuesta de lo que nos presentó también, Adriana, fue una ensalada estilo tropical, también una combinación de lechuga, tomates con frutas también a gusto y un arroz colorido, ¿verdad? Ajá. ¡Belleza! ¡Belleza! ¿Algo más? Sí. De igual manera, el pernil no necesariamente puede ser servido acá, sino también de manera tradicional, con los tradicionales ya pingachos, el agrio, el mote, choclo maduro, pues que también tenemos eso en nuestro restaurante para nuestros clientes. Es una gran propuesta. Si es que no quiere la ensalada, quizá, o el arroz, que es más tradicional de esta época, puede hacerla al estilo criollo, al estilo tradicional, y es una gran propuesta. ¿Por qué es muy bueno esto? ¿Por qué es rendidor? ¿Por qué es muy rico? ¿Por qué es muy sabroso?